Muy bien, ahora vamos a analizar el caso número 2, que es el producto de la diferencia por la suma de dos cantidades, si lo leemos de esta manera o algunos otros lo leen el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Características de este producto, ojo, todos los términos son iguales con excepción de los signos, por ejemplo, x, x en ambos paréntesis, 2, 2 en ambos paréntesis, la única diferencia que usted va a encontrar va a ser el signo de la operación, que aquí es una diferencia y que aquí es una suma. ¿Qué dice la regla de este producto? Que lo encontramos así, la diferencia por la suma de dos cantidades, entonces es bien fácil, únicamente vamos a multiplicar los primeros términos de cada paréntesis, menos el producto de los segundos términos, que sería a por a, a, 1 más 1, 2, menos el producto de los segundos términos, b por b, b, 1 más 1, 2. Y ahí estaría resuelto ese producto. Veámoslo ya con los ejemplos. Lo que les decía, que todos los términos deben ser iguales y la diferencia serían los signos de operación. En este caso lo vamos a resolver aquí. En pocas palabras, digamos el primero con el primero y el segundo con el segundo, para que sea un poco más fácil de entender, que sería x por x, x. Recuerden en la multiplicación los exponentes se suman. Y el exponente de aquí sería 1 y aquí 1. 1 más 1, 2, menos el producto de los segundos términos, el segundo con el segundo. Algunos otros explican menos por más da menos, que también es válido. 2 por 2, 4. Y esa es la respuesta de ese producto. Hacemos otro rapidito. El primero con el primero, el segundo con el segundo. A por a, a, 1 más 1, 2. Más por menos, si usted lo quiere entender así, le va a dar menos. Y 3 por 3, 9. Ese es el caso número 2 de los productos notables. Muy bien. Ahora tenemos caso número 3, otro producto notable. Lo voy a explicar de forma general, ya que aparecen dos casos de este producto notable, pero el objetivo tampoco es llenarnos de casos, sino con uno podemos resolver varios productos notables. Pero para que ustedes sepan, en este caso son los que comúnmente trabajan m más a por n más b, que ese sería un caso. Otro caso que va semejante a lo que vamos a resolver aquí es m más a por m más b. Bueno, ¿por qué lo escribo de esa manera? En este caso quiere decir que los primeros términos de cada paréntesis van a ser iguales, solo los segundos van a cambiar. Y en este todos los términos son distintos, pero que al final los dos casos de producto los podemos resolver de la misma manera, usando la multiplicación algebraica. Y se lo voy a explicar de esa manera para que no tengan tanto que memorizar y puedan resolver fácilmente. En este caso, la multiplicación que se les ha enseñado, multiplicar todos los términos, todos con todos, comúnmente lo decimos. Entonces empezamos acá, x por x, que esto sería x y uno más uno, dos. El primero con el segundo, positivo por positivo, positivo, x por uno, que va a ser solo x. O en algún caso, algunos preguntan, ¿se puede escribir uno x? También lo puede escribir, no hay problema. Luego, el segundo con el primero. Recuerde manejar bien sus signos, negativo por positivo, negativo. Dos por x, dos x. Y el segundo con el segundo. En este caso sería negativo por positivo, negativo y dos por uno, dos. Ahora, a observar los términos que sean semejantes y reducirlos, que serían estos dos. ¿Por qué solo estos dos? Porque tienen la misma variable afectados con el mismo exponente. Este ya no entra porque el exponente es distinto. Este se copia, x cuadrado, y acá reducción de términos semejantes. Signos contrarios, como comúnmente se dice, se restan. Valores absolutos, dos menos uno, uno. Se lo voy a escribir para que lo veamos mejor. Uno, x. Pero va a llevar el signo del mayor en su valor absoluto. O sea, el mayor sin tomar en cuenta el signo que tengan. Que en este caso, el mayor es este. El mayor es este, entonces el signo de este, que sería negativo. Y el menos dos. Si alguien lo deja escrito así, está bien. Pero la recomendación es que el coeficiente uno casi no se escribe. Entonces es mejor que usted aprenda a escribir los términos cuando no tienen coeficiente uno. Que sería de esta manera. Este es un ejemplo de este producto. Veamos otro ejemplo, que lo tenemos por acá. Que va a ser lo mismo. El primer término con el primero. A al cuadrado, porque es uno más uno, dos. El primero con el segundo. Positivo por negativo, negativo. Dos por uno, dos. Y le copiamos la A. O algunos otros dicen dos por A, dos A. También es válido si lo han comprendido así. Acá. Positivo por positivo, positivo. Tres por uno, tres U y la A. En este caso, positivo por negativo, negativo. Y tres por dos, seis. Lo único que hay que observar es que tenemos términos que son semejantes. Hay que reducirlos. Que sería A al cuadrado, signos contrarios, lo restamos. Tres menos dos, uno. Positivo, porque es mayor este en su valor absoluto. Copiamos la A y el menos seis. Lo deja así, está bien. Pero aprenda a escribirlo mejor de esta manera. A menos seis. Y de esa manera van a resolver los otros productos que estén escritos de esa forma. A menos seis. Y de esa manera van a resolver los otros productos que estén escritos de esa forma.